Se le va su última gran estrella al Dr. Rafael Santonja a sólo unos pocos días de que el Arnold Classic Elite Pro llegue a Madrid este próximo fin de semana. Rubiel Mosquera ha elegido intentar asaltar el carnet profesional de la NPC según las fechas cuadraría mucho el Rumanía Pro el 11 y 12 de noviembre. Aquí vemos a Rubiel cuando pertenecía a la Elite Pro haciendo unas poses de Men Physique. Hasta hace no mucho Rubiel estaba viviendo en Málaga. A día de hoy no sabemos muy bien localizarlo. Si bien hemos visto ha compartido en su canal de YouTube este entrenamiento que tuvo con el Power Lizzie y el más influencer culturista que hay ahora mismo en el planeta del fitness Larry Wells. Estuvieron entrenando pecho y haciendo un poco el payasete. Aquí vemos al gran colombiano levantar mancuernas de 70 kilos. A 6 semanas de intentar asaltar el carnet profesional de la NPC no es la mejor idea. Pero si entrenas con Larry ya sabes es lo que toca parece ser por lo que han comentado en este vídeo que Larry también va a presentarse al Olympia Amateur. Tiene el carnet profesional y quiere presentarse en Classic Physique. La verdad es que el físico de Larry pese a que sea un animal y sea un Power Lizzie. Ser culturista no me da ni un número 0. Con la categoría de Classic Physique no sabemos si daría el peso es un tipo alto puede llevar muchos kilos pero lo veremos próximamente si es capaz de ser profesional de la NPC y si algún día incluso podemos ver a Larry en un Mr. Olympia. Desde luego para el evento sería un puntazo porque a día de hoy este chico es el mayor influencer que hay en el mundo del fitness. Entonces, ¿qué hacemos si todos lo usan y a unos se les nota más que a otros? A solo 6 semanas de competir. En su físico destaca mucho el tremendo cuello que tiene, casi de 60 centímetros y esos tremendos cuádrices. Luego le van a hacer unas mediciones y los cuádrices son de 80 centímetros. Me recuerda mucho a los cuádrices del gran Paul de Mayo, tristemente desaparecido por sobredosis de heroína hace ya bastantes años. El gran Coachila. Aquí vemos a Rubier como hace poses de femoral de gemelos. Vemos que tiene unos gemelos increíbles. Este chaval el problema no va a tener a la hora de acondicionar. Le va a ser muy difícil presentar un secado tremendo. Los glúteos rayados, los femorales, que son la parte más difícil de secar. Vamos a medir 52 centímetros de gemelos. El derecho creo que le mide un poco más, creo. Por el vídeo, 53 me parece. 53 centímetros, creo. Ahí está, 53 centímetros. Las porras son de 52 centímetros. Los brazos, unas buenas porras. Luego viene la medición de cuádrices, que viene a ser de unos 78 centímetros. Ahí veis el cuello. El culturista con mayor cuello ahora mismo en la industria del fitness. 51 centímetros casi. Larry y Novacorto, 47. Los dos van a intentar asaltar el carnet profesional de la NPC y creo que Rubier lo va a conseguir sin problemas. Con el primer latino entrenar con Larry Willen, no es algo normal, es una cosa de loco y muy contento la verdad, espero que compartan ese vídeo, espero que la idea es llegar a un Olimpia, así que estoy trabajando muy duro, estoy trabajando muy duro, estoy trabajando muy duro, estoy haciendo las cosas bien, así que muchas gracias por todo Larry, por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.